Y aquí vamos a mantenernos, si es cierto, cada quien es libre, se van a perder, ya perdimos maquinaria, hemos perdido casas, aquí tenemos compañeros que tienen demandas serias, por favor, y ahí el dinero está ahí, nosotros no tenemos la culpa, si la administración que está terminando, los que se fueron, los que hoy van a ser diputados, ahí escuchaba al maestro Polo, que ahora van a ser levantaderos, oiga, se han llevado el dinero, les vieron nuestro dinero, se lo llevaron, ese problema de nosotros no es, nosotros queremos solamente que nos paguen. No hay una propuesta clara, nadie está diciendo, les vamos a dar la mitad y miren, no, es quítense de ahí y el primero de diciembre, díganle a los maestros que vengan y vamos a ver. Oiga, eso no es negociar, nos quieren agarrar de tonto, no nos vamos a mover, nuestra posición es muy clara, aquí nos vamos a mantener todos, los que nos duele, que se están metiendo con nuestro patrimonio, tenemos hijos, tenemos compromisos y se los hicimos a ver, aquí hay madres solteras, madres que después tienen sus hijos divorciados, como ustedes lo quieran llamar, que dependen del salario, de las prestaciones, de sus logros, de sus trabajos, también nosotros tenemos derecho, imagínense no haber aguinaldo para los trabajadores, hay que pagar la cuota del seguro social, porque eso es puntual, tenemos que pagar a los otros, porque si no no la cortan, los servicios generales, eso depende de nosotros, cuánta fuente de trabajo generamos, cuánta gente de trabajo se está perdiendo, cuánta gente está tronada económicamente, porque finanzas no nos pagan. ¿En esta situación ustedes ya no?